N6 Radio con esta nueva equipación que tenemos para la temporada 2017-2018 y con las cámaras de Santi García, se ha trasladado hasta la ciudad deportiva Antonio Solana porque hoy, lunes 24 de julio de 2017, mire que cantidad de detalles le doy va a comenzar a entrenar, aunque en realidad va a comenzar a soñar el CFI Alicante una nueva temporada, un nuevo grupo va a estar en el grupo 6 de la primera regional un nuevo sueño, una nueva ilusión y me imagino que las baterías cargadas Es así, Michael, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, las baterías cargadas y con mucha ilusión de conseguir el objetivo Compraste mucha pólvora, digo, aprovechaste hogueras y ahí te cargaste todo el almacén Sí, vamos a ver si nos ponemos las pilas y empezamos a enchufar Hay que hacer goles, sin goles no se ganan partidos y si no se ganan partidos no se puede conseguir el objetivo que es ascender Exacto, a mí me firmaron para meter goles, vine el año pasado y bueno, estuve cómodo y a ver si este año puedo meterme a goles del pasado Qué bien que arrancaste la temporada anterior Sí Ya te di la cucharita de azúcar, después viene la de sal, ¿sabes cómo viene? Sí, sí Qué bien que arrancaste Sí Llegaste a ser pichichi del equipo Sí, llegué a ser pichichi, pero no sé qué pasó en Navidad Me relajé o no sé Firmaron a otro delantero, Abraham Sí Y me comparaba bien con él y todo fue bien A ver si este año sigue y podemos estar igual Yo creo que las fiestas de fin de año le hicieron mucho daño al equipo Sí, sí ¿Ese pararte ahí? El parar, el estancarte, todo eso le hizo daño al equipo Estábamos en una buena racha y el estancarte, el parar, pues Paso factura Sí, costó mucho de nuevo poner la primera y arrancar de nuevo Sí, sí Costó muchísimo Y a ti mucho más Sí, a mí me costó mucho Yo ya sabía de juvenil y la categoría me pesaba mucho Y sí, me costó, me costó volver a arrancar Yo empecé bien y después me costó mucho Dicen que la Navidad es la fiesta de la paz y del amor Pero me parece que tú en Navidad te peleaste con la pelota Sí, sí, sí Me peleé mucho No la saludaste Me parece que papá nuevo no se portó bien y la pelota dijo Te voy a pasar factura, Alejandro Sí La pelota, yo intentaba hacer lo mejor para el equipo, que eran ocasiones Pero no quería entrar a bola, la pelota no quería entrar Y se te veía fastidiado Sí, a mí me jodé mucho, estuve muy fastidiado en ocasiones que no metía claras Y... pero bueno, todo el fútbol, ¿no? Pero dicen que aquello que... lo que no te mata te hace más fuerte Sí, sí ¿Lo tomamos entonces como una gran experiencia para esta temporada? Exacto, yo todo hacia arriba Lo malo ya ha pasado a pilas nuevas y a encargar esta temporada, pero que sea mejor Una temporada que me imagino, ya me dijiste que arrancas con la batería cargada, que vienes con toda la pólvora, que vienes a destrozar redes Sí Y con nuevos compañeros Y a ganarte el puesto, porque nadie tiene la camiseta de titular asegurada En Alicante nadie tiene la titularidad hecha y a ver si nos complementan los nuevos jugadores que han venido y... sensacional ¿Qué piensa la gente de fútbol? Porque me imagino que habrás hablado mucho Por ejemplo, Ricardo Cabas, que la temporada pasada era compañero tuyo y ahora es director deportivo Ha dicho que sí, igual, que con las mismas ganas y aprender Nada más ¿Qué crees tú que te falta? Porque te puede decir mucho, mucha gente Pero tú, cuando estás en tu casa, en la cama, miras al techo y el ventilador de techo es un muy buen confidente ¿Qué te dice el ventilador de techo? A mí, yo, sobre la temporada pasada, me dijo que tendría que tener más tranquilidad el caragol Y disfrutar del Alicante, un magnífico club ¿Y marcar? Marcar Porque si son todas buenas intenciones, sí, todo está muy bien, pero si tú regalas bombones, flores, vas al cine, pero nunca le dices a la chica que la quieres Es muy difícil que la cosa se concrete Sí, pues nada, yo pensando todas las noches, hay que marcar goles para conseguir el objetivo ¿Esta temporada va a ser más dura que la anterior? ¿O no? Digo porque, cambio de entrenador, cambio de grupo, cambio de rivales Sí, puede ser más complicada, pero creo que tenemos un buen grupo para que sea fácil Trabajando, claro Trabajando con el grupo que tenemos puede ser fácil Y tú sabes que arrancas como favorito y sabes que el CFI Alicante, con todos los respetos del mundo, a todos los equipos, porque ahí están Y hay que jugar los partidos y hay que ganarlos Si quieres estar arriba, el CFI Alicante es el rival a vencer Sí, el año pasado ya ha pasado El año pasado éramos el tema de Matir y la gente venía hacia nosotros como si fuésemos el Barça Del grupo, pues este año va a ser igual Pero ya tenemos la experiencia del año pasado y hay que afrontarlo Bueno, pero a mí lo que me interesa, gente, interesándome mucho lo que me estás contando Me interesa Maikes, el delantero, el olfato de gol A veces te vi poco vertical en la temporada anterior Sí, sí Sí, tú Peleabas mucho con los centrales Sí, a mí me gusta pelearme con los centrales ¿Ah, sí? Sí Ah, bueno, sigamos A mí me gusta mucho pelearme con los centrales y luchar todos los balones, nunca haber por vencido Pero, o sea, le he pasado un periodo de tiempo que no estuve cómodo Y eso pasó a factura Buscar los espacios, hacer diagonales, jugar al vacío No pedir la pelota al pie, sino al espacio vacío para yo ir a buscarla ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que tienes que cambiar? Porque te tienes que volver a amigar con la pelota Sí, yo el año pasado me buscaba eso Eh, diagonales, pasahuecos Yo todo eso lo encontraba porque aprovechaba mi velocidad Pero me faltaba mucho de venir a recibir Y a mí te vi, todo eso me faltaba mucho Porque muchas veces te vi siendo goleador Trabajando para el equipo, abriendo espacios para tus compañeros Cosa que eso mostraba una gran solidaridad de tu parte Sí, a mí, aparte del gole, me gusta que mis compañeros metan Yo soy muy solidario, no soy egoísta Y yo prefiero abrir espacios y que mi compañero a la meta Antes de que dame el balón y garantizar el juego Prefiero que mi compañero a la meta Y que el Alicante gane Y que gane, siempre Eh, candidato Para el ascenso, digo Sí, seguro No hay otra No, campeones Sí, porque inclusive el eslogan de la campaña es Esta vez sí, o este año sí Seguro, cien por cien No hay dudas La fiesta puede estar tranquila A mí no me gusta Tú sabes que yo no sé si será el verano, el calor Le pregunto a encontrarte con el verde, con lo natural A mí hay cosas que no me gustan hacer Pero en verano las hago No sé por qué, es un defecto que tengo Por ejemplo, a mí no me gusta preguntarle a un delantero ¿Cuántos goles piensas hacer esta temporada? No me gusta hacerlo, no me gusta preguntar Creo que no corresponde, estaría muy mal Sí Pero lo pregunto Perfecto Pues el año pasado metí 12 Espero llegar a los 20 este año ¿20? Espero O sea, el mínimo 20 Sí ¿O el máximo? El mínimo Mínimo 20 Sí De 20 para arriba festejamos Perfecto, sí Pero hasta que no hagas 20 no cumpliste con tu palabra Nada Hecho Hecho Palabra de Maikes Palabra de goleador Ahí está Eso me gustó Maikes ¿Me tiene la polvo de la cargada? Me dijo que ya Es más, no usa ni pañuelo Porque ya El olfato ya lo recuperó Lo tiene perfecto Pero claro Esto hay que demostrarlo En el terreno de juego Dice que va a ser 20 goles Y que si no cumple 20 No se va a cumplir el objetivo personal que él tiene Ojalá que así sea Ojalá Gracias Maikes Encantado No se va a cumplir el objetivo people